hola hola hermosuras como están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo bastante corto y se trata sobre mostrarles las oportunidades de fuller esta lista de reproducción que si gustan ir y checar ahí les voy a dejar el link en la cajita de información y se trata en la campaña número 21 cuál es la oportunidad que tenemos de adquirir algún producto a un costo menor de lo que comúnmente se encuentra en el catálogo y pues se trata sobre esta bolsa cross body que es una bolsita que se puede cruzar trae aquí el tirantito trae también un colgante no sé cómo le llaman como un tipo no sé si sea un dije y pues aquí nos menciona que tan sólo tenemos que ingresar un pedido de 660 puntos o más antes recuerdan que eran 640 me parece ya les subieron creo que 20 puntos y en la campaña 21 podemos adquirir esta moderna y práctica bolsa cross body nos menciona que está hecha de 100 por ciento policloruro de vinilo el forro es de 100 por ciento poliéster y las medidas son de 26 por 24 y 5.8 centímetros y la podremos adquirir en tan sólo 100 pesos esta bolsa cross body nos menciona que pues aquí está la clave el consecutivo con el que la podemos solicitar no sé ustedes sus representantes hermosuras como es de que manejen este los productos porque por ejemplo aquí en mi zona lo que es mi representante realmente ella pues nos solicita los productos y si no los queremos ella ya no sé qué se encargará de hacer con ellos pero había otras representantes anteriores que tuve que si no ingresaba yo la clave no me solicitaba lo que vendría siendo esta oportunidad y pues a él lo que nos menciona es que no es comisionable y no cuenta para promociones así que no lo vayan a añadir como en 99 puntos para el pedido porque éste es fuera de los 660 puntos que nos está pidiendo para poder solicitarlo y recuerden que pues si cancelamos algún producto pues se nos van a descontar estos puntitos y se verá reflejado para no poder adquirir lo que es esta bolsa ustedes déjenme saber en los comentarios qué tal les parece creen que es un precio justo que está interesante les gusta no les gusta no les llama la atención déjenmelo saber ahí en los comentarios y pues de antemano mil gracias por haber llegado hasta el final nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye